La gran misión abastecimiento soberano impulsada por el presidente obrero Nicolás Maduro sigue en marcha, garantizando los productos alimenticios a la ciudadanía. Con apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, convenio entre la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites y Frigoríficos Ordaz, sumando la labor de los comités locales de abastecimiento y producción CLAC, se logró la llegada de 148 toneladas de alimentos para ser distribuidas en toda la geografía freiteana. Esta semana hemos recibido 148 mil toneladas de alimentos y vamos a seguir distribuyendo el casa por casa. Acaba de llegar otra gandola aquí a la Guardia Nacional, a la sede de la Guardia y a donde está el órgano superior de alimentación del municipal para seguir distribuyendo casa por casa. Y como pueden ver aquí están las comunidades rurales retirando la alimentación de los subejes rurales. Se viene atendiendo a todo el municipio de Freites y vamos a seguir en la lucha contra el bachaqueo, en la lucha contra la guerra económica y nosotros vamos a seguir progresando. No se puede decir que en Venezuela no hay comida cuando yo estoy metiendo aquí 148 mil toneladas en una semana. Y toda la semana va a ser más fuerte. Hemos tocado fondo y vamos subiendo y dominando la guerra económica hacia un lado y nosotros vamos profundizando con el pueblo, con los CLAC, haciendo la distribución de alimentos. El gobierno revolucionario no descansa, siempre trabajando para garantizar la alimentación a todos los habitantes del municipio. General Pedro María Freites. El gobierno revolucionario no descansa, siempre trabajando para garantizar la alimentación a todos los habitantes del municipio.